Agenda política. Jaime, muy buenos días. Igualmente un enorme gusto saludarte a ti y a todos los amigos de la auditoria. ¿Cómo has estado? Muy bien, pues aquí entre las palmeras borrachas de sol, la arena del mar, el propio mar y yo pues disfrutando del momento. Oye Fer, sufriendo, sufriendo, sufriendo. Sufriendo, pues sí, ¿para qué te digo? ¿Para qué te digo? Estamos sufriendo por acá. Oye Fer, me da mucho gusto saludarte y también me gustaría que nos pusiera sobre la mesa lo que está sucediendo en Cámara de Diputados. Bueno, lo que suceda en el legislativo, en torno a la elección esta de los cuatro consejeros que terminan su periodo en el Instituto Nacional Electoral. Fue muy polémico esta manera. La ley indica que el INAI propone, hay un consejo que va a estar ahí verificando que todo se haga conforme. El INAI a través de la Cámara de Diputados que puso a personajes de muy alto nivel y de un prestigio muy, muy relevante. Y también lo que sucedió desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que ahí hubo polémica con el tema de John Ackerman. Pues ya comenzó, ¿no? Este proceso. Completamente, Jaime. De hecho, es parte precisamente de pronto de los temas que se van quedando a partir de tanta intensidad informativa. Se van quedando un poco rezagados. Y sin embargo, vale mucho la pena prestarles atención justamente por lo que comentas. Esta semana se llevó a cabo doce situaciones interesantes dentro precisamente de este proceso de lo que será ya la selección de estos nuevos cuatro consejeros en el Instituto Nacional Electoral. Y particularmente uno, como lo señalas bien, se ratificó la permanencia, la procedencia de esta designación que hiciera la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Señor Ackerman, como parte de este instituto, de este comité evaluador, que precisamente se encargará de ir revisando los distintos perfiles de quienes pasen el filtro de las etapas que se tienen para la selección de los propios nuevos consejeros. En este mismo marco, finalmente, el esquema fue que no se pudo demostrar, como lo establecían de alguna manera las reglas que se fijaron para quienes habrían de pertenecer a este órgano. No se pudo demostrar, no se pudo tener la plena certeza de que John Ackerman perteneciera, fuera militante del partido Morena, que finalmente, de manera clara, natural, sería uno de los impedimentos para poder pertenecer a este órgano. Es decir, que se perteneciera a algún partido político. En este caso, al no poderse acreditar fehacientemente que él fuera militante de este partido político, la polémica o la negativa que en algunos casos despertó el que pudiera estar en el organismo no procedió. Y en consecuencia, se mantiene desde luego dentro de este órgano que, insisto, será quien analice al final lo que estará pasando con los candidatos. ¿Por qué al final? Porque también esta misma semana, en la propia Cámara de Diputados, se llevó a cabo el examen de conocimientos para quienes pasaron el primer filtro, que es la entrega de la documentación completa, para registrarse como postulantes al Consejo General del INE. En este sentido, en la Cámara de Diputados, se llevó a cabo entonces este examen, que se entiende, es un examen muy fuerte en cuanto a conocimientos, en cuanto a lo que es toda la materia electoral, por supuesto. Y a partir de quienes aprueben, hayan aprobado ya este proceso, bueno, seguirán pasando los diferentes filtros y ya consistirán en las entrevistas que se habrán de hacer y en la evaluación que hará propiamente ese comité evaluador para definir formalmente quiénes serán los nuevos cuatro consejeros. Recordemos también que dentro de todo este proceso se estableció que van a ser dos consejeros del género femenino, dos consejeros del género masculino, con lo cual se estará también buscando ir avanzando mucho más en esta parte de la equidad dentro del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Me parece que el proceso vale mucho la pena estarle dando un seguimiento muy puntual. De pronto, insisto, nos acostumbramos un poco a que las cosas avancen de manera normal, pero esta normalidad democrática, este proceso que se va viviendo, es fruto precisamente de las instituciones que se han ido consolidando en nuestro país. Sin duda alguna, yo estoy convencido que una de las grandes instituciones con una consolidación firme, fuerte, que a pesar incluso de lo complejo que puede ser esta tarea, ha mantenido, y no solamente se ha mantenido, si insisto, se ha consolidado como una institución que le da certeza y garantía a los mexicanos, es precisamente el Instituto Nacional Electoral. En su trayectoria, en su historia, realmente de alguna suerte hasta joven, lo cierto es que ha logrado ir pasando de un escenario en donde no había certezas en la organización y sobre todo en el proceso electoral como tal, recordemos que todavía no hace mucho estos procesos los organizaba directamente el gobierno de la República, el gobierno de cada estado, lo cierto es que desde la fundación del Instituto Federal Electoral y la manera en que esto se ha ido consolidando y se ha ido ciudadanizando, cada vez se ha logrado, a pesar, insisto, de los cimes y diretes y de, por supuesto, las controversias naturales que acompañarán normalmente todo proceso electoral, se ha ido consolidando como una institución confiable, una institución firme, y me parece que es deber de todos el mantenerla en esos términos y seguirla fortaleciendo a partir de procesos como este, que pueden resultar de pronto un tanto polémicos, pero que en la medida en que se le pueda dar transparencia al mismo proceso de selección, nos permitirá tener esta certeza de que se siga avanzando en la consolidación de una institución muy necesaria para la democracia en México, Jaime. Bueno, pues hay que estar muy al pendiente de lo que ocurra, Fernando, es muy sensible lo que está sucediendo y hay que fortalecer al Instituto Nacional Electoral, nos lo dimos nosotros, y es una institución que tiene un prestigio, no tan solo en México, a nivel nacional, y eso tiene mucho fuego amigo y enemigo. Por supuesto, y sobre todo, mira, de pronto, insisto, es muy sencillo el cuestionamiento, se plantea, por ejemplo, el hecho de que nuestras elecciones son quizás de las más caras que hay en el mundo, y ciertamente, o sea, la realidad es que el proceso electoral como tal, con todos los mecanismos, con todos los candados que se han ido implementando, precisamente para darle certeza, precisamente para darle confiabilidad, precisamente para evitar, y utilizamos este término ya acuñado en el pasado del sospechosismo, para ir evitando ese tipo de cuestiones, es que de pronto, pues sí, lamentablemente se tiene que recurrir a una serie de elementos que encarecen el proceso electoral, pero es precisamente en la función en que podamos ir consolidando ese tipo de instancias, ese tipo de organismos, como podremos, en principio, por supuesto, irnos dando más confianza, más credibilidad, y poco a poco sí aspirar a que entonces el costo electoral, el costo de la democracia, como regularmente se dice, se pueda ir abaratando, sin que eso signifique, por supuesto, que lo estaríamos poniendo en riesgo, por el contrario, se puede ir consolidando, se puede ir fortaleciendo un espíritu democrático general, y que como ciudadanos nos demos unas instituciones mucho más fuertes, y no necesariamente mucho más caras. Bueno, Fernando, pues vamos a estar muy al pendiente de lo que ocurra, muchas gracias, te abrazamos desde Acapulco, y la próxima, nos vemos desde la Ciudad de México. Seguro que sí, Jaime, un excelente abrazo, disfruta el domingo que todavía queda un ratito. Todavía nos queda playa aquí, gracias Fernando, Fernando Ávila, nuestros ojos en la agenda política.